Con una inversión de más de 300 millones de pesos, se instalará en León el primer acuario interactivo en el estado. El proyecto se disputó con estados como Querétaro y Guadalajara, pero finalmente se optó por León. Con el nombre Acuarium, este proyecto quedará terminado a mediados del 2017 y estará detrás del Centro Comercial Altasia, en el que se podrán observar a más de 300 especies marinas. Este es un espacio que nos va a permitir a todos encontrar esa diversificación de experiencias, ese aprendizaje, esa educación inclusive de la fauna y de la flora marina. Esta obra brindará de trabajo a cerca de 300 personas, además de que también beneficiará a la construcción de un hotel cinco estrellas con un extra de empleos. El acuario tendrá equipos de filtrado donde se reutilizarán 28 millones de litros de agua de mar diariamente. En el que también se tendrán planes educativos para las visitas guiadas de las instituciones de los diversos municipios. No haya visitado este espacio, el acuario, allá en la Ciudad de México, dese una vuelta, porque van a salir verdaderamente sorprendidos, gratamente satisfechos de una experiencia que además tematizada en los niveles del mar conforme uno va subiendo, ahí se veía en el video, este acuario es subterráneo. Fernando Oliveira Rocha dijo que con este acuario el turismo se incrementará en el municipio, con la atracción no solo de visitantes de Guanajuato, sino de los estados vecinos e inclusive de otros países. Con imágenes de Daniel Olvera, Alberto Campos Payares, Bajío TV.